Una participación histórica de las mujeres fue la que se debió en las pasadas elecciones del 4 de junio en Coahuila, en las que se renovaron 38 alcaldías, 25 diputaciones locales y la gubernatura. Este resultado se debe a la política de equidad de género implementada en este proceso electoral. El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emitió los lineamientos a fin de garantizar la paridad de género de las y los candidatos que participaron en la elección, de las y los integrantes de los ayuntamientos del Estado, así como la elección de las y los candidatos para diputados locales en el proceso electoral 2016-2017. Como resultado de estos lineamientos serán 15 alcaldesas en la próxima administración, algo inédito en la historia de Coahuila, pero también serán 13 las diputadas que integren la 61 legislatura del Congreso del Estado, 9 de mayoría y 4 de representación proporcional. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.